La yacta tembló, un fuerte sismo se sintió en la ciudad de Cochabamba a las 5.02 minutos de este martes, causando susto en la población. Según reportes preliminares, el movimiento fue de 4,7 en la escala de Richter, con epicentro cerca del municipio de Colomi. El movimiento telúrico sintieron en Quillacoyo, Sacaba, el norte, oeste y centro de la ciudad y también en el Valle Alto. Se espera un informe oficial del Observatorio San Calixto. Red Nacional de Noticias Cochabamba.